Hola vecinos y vecinas, hoy os vengo a hablaros de un asunto muy personal, mi salario. Este es el mes de abril, aquí no había pagas extras. En abril de 2017 yo cobré un sueldo de 3.040,38 euros. Pero es que además cobré a finales de ese mismo mes, en concepto de indemnización, ahora os cuento lo que es la indemnización, no es que me haya partido un brazo ni nada de eso, 2.576,90 euros. Un salario total neto de 5.617 euros, ni más ni menos. En el 15 me decíamos, no nos representan, no nos representan, bueno, hemos entrado en las instituciones y efectivamente, no nos representan. El salario medio andaluz es de 1.475 euros. Sé que no has visto esa cantidad seguramente si me estás escuchando, pero esta es la media entre quienes más cobran y quienes menos cobran. El salario mínimo interprofesional, esto ya se parece más a un sueldo de una persona, de muchas personas, lamentablemente, 707,60 euros. Y nosotros cobramos 5.617 euros por representaros a vosotros y vosotras. Nosotros entendemos que la existencia determina la conciencia, que la vida de las personas que nos representan en las instituciones se tiene que parecer más a la de las personas a las que decimos representar, ¿verdad? Bueno, pues hemos presentado una reforma en el reglamento para tratar de cambiar esta realidad. Y hemos empezado por nosotros, por el Parlamento, no por la Junta, los altos cargos de la Junta, la Administración Paralela, por nosotros mismos. Hemos empezado y hemos empezado por lo más sencillo, las indemnizaciones. Las indemnizaciones se supone que son cantidades que nos dan para que paguemos los kilómetros, la manutención, el alojamiento, etcétera, etcétera. Sin embargo, vemos cómo se ha convertido en una especie de sobresueldo encubierto sin cotizar, sin pagar impuestos, porque no nos piden ni un miserable ticket de un hotel o de una carga de gasolina o de un peaje o de un tren o de un autobús. Por eso, fijaos que yo gasté, según mis tickets, que sí los guardo, 780,6 euros en el mes de abril en desplazamiento por toda Andalucía. ¿Y eso qué significa? Que de lo que me ingresaron a lo que yo gasté, pues van 1.796,3 euros en un solo mes. Nosotros lo donamos, pero mejor que se pudieran devolver. Preguntamos al principio de la legislatura si se podían devolver los sobrantes de las indemnizaciones y nos dijeron que no y, además, que nadie lo había preguntado hasta ese momento. Qué cosa más extraña, ¿verdad? Pues vamos a hacer algo al respecto. Una reforma del reglamento. Se vota mañana por la tarde en el Parlamento de Andalucía, al Parlamento que te representa a ti. Sí, sí. Y vamos a plantear en esa reforma del reglamento que las dietas se tengan que justificar. Que las dietas se justifiquen con tickets y en función de lo que uno gasta, pues así se lo ingresen. Tampoco nos va a costar dinero ser representantes públicos, ¿verdad? Pero bueno, como cualquier trabajador o trabajadora que se justifiquen. Y como cualquier trabajador o trabajadora que las cantidades sean iguales a las de un trabajador o trabajadora de la Administración. Hay trabajadores públicos, funcionarios, laborales, etcétera, que tienen que incurrir en gastos de desplazamiento, manutención, etcétera, etcétera, pasan sus tickets y se los pagan. Y eso está claramente reglamentado en las leyes y en las órdenes. Pues nosotros decimos que nos paguen lo mismo. No puede ser que nos paguen por kilómetro más cantidad a los diputados que a un funcionario o a un laboral. Cuando llegamos a una gasolina nadie nos pregunta si somos diputados o somos funcionarios de la Junta o estamos parados. Nos cobran la misma cantidad. Por tanto, la misma cantidad nos deben pagar en concepto de indemnización justificándolo con un ticket. Y la tercera cuestión, fichar. Nosotros trabajamos muchas veces fuera de nuestro despacho. Nos desplazamos a muchos lugares para tener reuniones, para recabar información, para reunirnos con colectivos que tienen diversas problemáticas. Pero a veces también trabajamos en el Parlamento. ¿Por qué no fichar como el resto de trabajadores de la Cámara para poder cuantificar realmente qué tiempo pasamos desempeñando el cargo? Y por tanto, podamos incurrir en algún tipo de gasto relativo al desplazamiento. Y la cuarta cosa sobre la que hemos hablado son las cesantías. Esto es un temazo. Las cesantías son una especie de paro del diputado o de la diputada. Cuando uno lleva, como llevan muchos o algunos, hasta 25 años en el Parlamento, es bastante probable que no tenga un trabajo al que volver. Nosotros queremos que se reduzcan los mandatos. Nosotros entendemos que más de dos legislaturas uno ya pierde el pulso de la calle. No es representativo. Pero puede ser que estuviera en una situación de desempleo antes y vuelva al desempleo después. No es que haya un paro por un trabajo realizado. Nos parece razonable. Pero ¿por qué se tienen que pagar más de 4.000 euros por cesantía al mes? Mientras, el paro máximo en Andalucía es de 1.400 euros. El máximo, el que cobra un alto ejecutivo de una empresa que está en Andalucía, no cobra más de 1.400 euros. Por tanto, vamos a plantear que los diputados y diputadas que no tengan trabajo al salir de su cargo, y eso es una condición importante, no cobren lo mismo que cobra cualquier desempleado en función del tiempo trabajado y de las cantidades cotizadas. Nos parece razonable, nos parece de sentido común, pero fijaos que mañana nos van a atacar con virulencia. Este tema no han querido hablarlo desde que empezó esta legislatura. Lo estamos poniendo sobre la mesa desde el primer día y nos han retrasado este punto en el debate plenario hasta hoy. Curiosamente, tres días después del referéndum en Cataluña, que ha servido en no pocas ocasiones de comodín de Susana Díaz para no tener que responderme a la pregunta de si estamos dispuestos a lanzar el mensaje a la sociedad de que somos representantes ciudadanos y ciudadanas, que hacemos un sacrificio personal y voluntario por la vida colectiva, que no queremos enriquecernos y que tenemos unos mínimos de ética política. Mañana por la tarde esta votación va a salir si hay atención por parte de la ciudadanía, si los grupos políticos saben que la ciudadanía está mirando. Por eso te invito, seas del partido que seas, a difundir este mensaje y a explicárselo a la gente a través de redes sociales, por WhatsApp, como te parezca oportuno para al menos cambiar esto, esta pequeña cosa que es absolutamente de sentido común. Muchas gracias.